17, 18 años de carrera cogiendo mucha, mucha, mucha lucha ejemplo de México, cuando va a México un ejemplo estás peso controlando la tropa ahora mismo a nivel del género regional mexicano pero si te va 7 años atrás te encuentras con un Gerardo Ortiz entiendes que hay como tienen su descendencia quien va cogiendo la batuta, en República Dominicana no, en República Dominicana solamente ha logrado salir el alfa de ahí específicamente me siento orgulloso porque quiero que salgan más, pero me gustaría que haiga eso, que después que ya yo pase, que enganche los guantes que ya no voy más que venga otro muchacho con disciplina porque lo que hay es que tener mucha disciplina y saber hacer buenos contactos, buena con él que estás pendiente de tu trabajo ¿Cuál de ustedes entiende de que el alfa de jefe tiene absolutamente toda la razón? ¿Ustedes escucharon esto? en México cada cierto tiempo es un artista que controla a México el alfa dice que en 15 años el único que ha controlado a República Dominicana perdón el único que ha llevado el dembow internacional es él y que él se siente mal porque no han podido crecer otro artista que represente en la República Dominicana como él es lo que yo terminé de lo que yo entendí con esta palabra del alfa ahora bien ¿ustedes creen que el alfa dice la verdad o está exagerando? ¡Gracias! ¡Gracias!